hola que tal amigos youtubers aqui su amigo Nick2D trayendoles no se un video asi random de mi plan de ventilador como pueden ver esta haciendo calor no se yo no deberia estar haciendo calor estoy aca cenando estoy cenando como se llama esto chaufa chaufa como se llama limoncada asi que aprovecho a los que esten cenando bueno que les puedo decir no se estaba aca internet y el internet esta mal no antes tenia un internet bueno en estos dias y hoy dia desde la mañana tiene un internet asi de tres barritas nada mas y aca le voy a dar todavia el nombre de la red donde estoy conectado es esta oye ahi da blablabla y estoy conectado tres barritas normalmente yo me conecto a esta TP-Link y solo me salen dos cinco cinco no se porque bueno no y bueno lo que mas estoy ahi quejandome por eso no pinche internet normalmente con eso quiero hacer pues streaming y tal cosa y si el internet va a estar asi pues aliviergame y y aparte estoy aca rendereando hay videos del como se llama del Need for Speed ya me falta solo uno rendereo en Camtasia yo creo que ya sabian ya y y no pues soy aqui no mas no haciendo mis cosas no este primero cabello pongo el agua acuatica despues me voy aca voy aqui voy ajarlo peleando voy ajarlo otra vez oh shit nigga oh shit nigga y ya esta oh ah aqui ah esta listo y espero estoy conmigo grabando y ya que mas no se que les puedo decir despues�ược un video ram asi de la nada que es lo que estoy haciendo talves haga asi videos pequeritos como este ahn no esta que mi amigo Josue por ejemplo que esta dibujando esta wea va a ser lo famoso dice que tiene que terminarlo antes del lunes antes del lunes amigo Josue alias mas Tordeo es un tipo pa no me di ahora te espera que cargue no carga acá se cargó acá nada yo me voy a despedir aqui espero que les haya gustado este video random de un dia conectos de no se no puede ser un dia conectos de no lo podemos poner ponganme ahi en los comentarios que nombre puede ser del titulo algo asi especial un dia random o algo asi no se ustedes ayudenme con el titulo nos vemos sudando nos vemos en 1080 chau 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 chau